Bueno, en los próximos días, lamentablemente, que fue pospuesto este film a raíz de las medidas vigentes en nuestro país, la película de Alex Piperno, no, no es documental, es una película docuficción, lo vamos a hablar con él. Chico Ventana también quisiera tener un submarino, todo ese título, tan interesante y tan sugestivo. Y está con nosotros justamente para hablar sobre esto, Alex Piperno, su director. ¿Cómo estás, Alex? Aquí Luis Kramer te saluda desde Punto Cero. Hola Luis, ¿cómo estás? Bueno, gracias por la invitación. Estoy acá en Bellavista, un balneario por Maldonado, por un juego que capaz que entra humo al aire, a plano, es porque estoy ahí luchando contra los elementos. Ok, ok, Alex. Bueno, como bien adelanté, esta película tenía una fecha de lanzamiento que fue pospuesta. Sí, esto es así, yo qué sé. Teníamos originalmente un estreno en la sala Lugones y ahora se fue postergando y cancelando por cinear y en salas en el interior y ahora solo Dios sabe. Pero supongo que en el correr de las semanas tendremos fechas confirmadas para el estreno, ojalá en salas y en online también. Perfecto. Y vos sabés que esta película, me parece a mí, mi modesta opinión, encarna la fantasía de todo espectador de cine, que es que vos de repente abrís una puerta y aparecés en un universo totalmente distinto. Contame cómo fue generar y cómo fue pergeñar esta idea y plasmarla. Sí, bueno, por un lado está esta cosa de que yo siempre cuento que soy uruguayo, vivo en Buenos Aires desde el 2006. Justo ahora estoy acá, medio en este nuevo lugar que es Bellavista, pero como viví históricamente desde el 2006 en Buenos Aires. Y lo que me pasaba al principio, en los primeros viajes en el buquebus y en el cicat y en los otros barcos, era que sentía que tenía una vida que dejaba en Montevideo y otra en paralelas que inauguraba en Buenos Aires, ¿no? Y esa conexión de los dos mundos paralelos que el barco habilitaba, me hizo pensar, me hizo jugar con la posibilidad de que fuese un barco fantástico, que uniera N mundos paralelos. Qué bueno, sí. Este fue uno de los carmenes. ¿Y por qué se te ocurrió en la película, hablando cinematográficamente, que estos mundos fueran tres en lugar de dos? Claro, porque yo sentía que el barco uniendo dos mundos estaba bien. Claro, el barco actuaría como una especie de canal comunicador, digamos, canal comunicante. Claro, eso es una de las locaciones que se da que es la que accede a un pasillo que, sin embargo, ya es acaso un barco o no se sabe muy bien qué. Lo llamábamos el barco paralelo en el rodaje. Pero sí, es una especie de barco fuera del tiempo casi, que articula los espacios. Lo que a mí me pasaba es que sentía que, si era cierto que este barco podía unir a sí mismo con Montevideo, que es cercano y lejano a la vez, porque no deja de ser los fiordos de América Latina, necesitaba una tercera cosa que radicalizara ese procedimiento. Entonces la idea de ir a las antípodas, un poco como cuando uno hace un pozo en la arena en la playa para llegar a China, era algo que era necesario, ¿no? Como constatar que era un barco que podía unificar, que no era un barco fantástico de cabotaje, sino que era un barco de la guerra. Ahora, ¿y por qué Filipinas y no Rusia y no China, como bien vos decías recién? Sí, originalmente en el guión la primera idea inicial sí fue China, creo que por motivos de logística y de producción se comenzó a complicar la viabilidad. Por ejemplo, en China lo que teníamos entendido, lo que entendemos es que hay censura en rodaje, un censur en rodaje del gobierno que viene y entre otras cosas que hace que sea complejo pensar en una producción fluida con China. Y entonces alternativas asiáticas, porque yo sí quería que fuese como medio en la zona que sería la antípoda, aparecieron varias, entre ellas Filipinas, y un poco por conocer a la productora filipina Armin Rae Cacarindín, entre otras cosas es que se viabilizó por ahí. Pero fíjate que curioso que cuando, que si fuiste China, lo que hubiese sucedido es que uno enseguida reconoce a los rasgos típicos chinos. Las Filipinas es algo curioso, que es que tienen algo latinoamericano, ¿no? Tienen algo andino casi. Y era algo que la película impacta, ¿no? Capaz que yo dije, uy no, con todo lo que nos cuesta ir a filmar a Asia y después piensan que estamos en Perú, me quiero morir. Había algo de eso que un poco excedió la lógica de producción y empieza a volcarse y a hacer sentido, a generar relaciones de sentido con el universo de la película. Y esos excesos, esas cosas inesperadas un poco, creo que forman también parte de la película, en la medida que la película puede abrazarlas, incluirlas, ¿no? Como material de trabajo para generar relaciones. ¿Cuántos días rodaste en Filipinas, Alex? Estuvimos, fueron 11 jornadas de rodaje, yo tuve 3 semanas en total, fui antes para la previa. Sí. Bueno, yo cuando presenté esta nota, me refería a que esta es una ficción, un docuficción. Toda la parte que transcurre en Filipinas parece más un registro documental que el desarrollo de una ficción. ¿Qué opinas vos de eso? No, bueno, no me atrevería a decirte que no. Sin embargo, mi opinión es otra, ¿no? Mi opinión es que es claramente una ficción, sí pienso que es una ficción que siempre se vale de los elementos con los que se va encontrando. Entonces, sí hay algo de que sean no actores, no solo los filipinos, sino todos los actores, digamos, de la película. Y sí hay algo de lo real que ya viene con ellos, y también lo real de los espacios que la película incorpora, ¿no? Claro, me refiero a los rituales, básicamente, de este grupo de filipinos, de esta comunidad, ¿no? Sí. Que vos digas esto a mí un poco me gusta porque siento que le crees, por lo menos, ¿no? Claro. Y entonces me parece que está bueno. Siento que para mí es importante que, al ser una película, una ficción fantástica, en términos de género, no le gane el género que anularía en un punto la dimensión de real que podría tener la película y que conviva, ¿no? La dimensión de real, esto que vos decís, documental, con el dispositivo fantástico. La relación, por ejemplo, a los rituales es mucho más tensa en la realidad, es mucho más compleja en la realidad en Filipinas porque en esos pueblos las generaciones más antiguas, o sea, los mayores, siguen creyendo en esos términos, en rituales más, en, digamos, religiones más animalistas, más sincretistas, pero las nuevas generaciones un poco empiezan a renegar y a acercarse a la iglesia, pero cuando hay un casamiento por iglesia, escuchás un ruido de un chancho muriendo porque están haciendo un chancho, entonces es mucho más complejo. O sea, no me atrevería a decir que es efectivamente la realidad 100% de los, al menos, actores de la película esa. Las escenas de sacrificios animales fueron reales? Sí, sí, claro, sí. Al punto, imagínate que lo que más renegaban de los actores filipinos, que lo que más renegaban a esos rituales, que tampoco renegaban, pero sí sentía que lo interpelaban, al momento de los rituales que se llaman Baki, que son a través de la lectura de la viris, los hígados, los animales, pueden hablar con las deidades y con los ancestros. El que más se sentía distante fue el que más se moría por querer matar al chancho y al hacerlo lo hizo de una forma precisísima, donde no saltó nada de sangre, donde fue una cosa mil veces hecha, ¿no? Digo, vos sentís que hay algo de lo real en los cuerpos de ellos que de repente aportaban a la ficción, pero sí, los animales fueron matados y luego comidos a partir de rituales y de acciones que son parte de la vida cotidiana de ellos. Y a mí eso me pareció bonito, no querer taparlo, no querer ser tan correcto en un punto, porque me parece importante, es su tecnología, es su ciencia. Y creo que parte de poder acercarse a ellos y no pintarlos desde un lugar folclórico o exótico, era como, bueno, incorporar los modos de ellos. ¿No sentís que te exponés a un punto polémico con este aspecto que estamos hablando, Alex, en este momento? ¿Por qué sería polémico? No, digamos, viste que todas las películas, casi todas las películas que vemos últimamente, hay como consignas al final de cada una de ellas que no se maltrató ni dañó a ningún animal durante el rodaje de este film. Digamos, como que evidentemente es una costumbre que se viene imponiendo y respetando, digo. A mí me parece que hay que ver caso a caso, por ejemplo, te cuento un chisme, cuando tuve la primera reunión con los sacerdotes, con los mumbakis, a la mañana ellos estaban tomando ginebra, yo les dije, che, si encuentran un día en un monte una caseta, de repente, ¿qué harían? Y bueno, se empezaron a desplegar los tipos de rituales que harían para poder acceder al secreto de la novedad esta. Y cuando me agarraron de los mumbakis, yo les pregunté, eran dos, Joseph y Efren, les pregunté, che, Joseph, ¿y cómo sería esto? Y de repente Joseph, que es el más veterano, que también está en la película, los dos están, sale, y me quedo con Efren y le pregunto, che, ¿a dónde fue Joseph? Entonces, y, ah, te fue a mostrar cómo es el ritual, y veo que de su patria y de su casa tienen un montón de gallinas sueltas, que son como perros, digo, tienen sus gallinas, tienen sus perros, tienen sus animales, trae una gallina y me muestra, yo no esperaba para nada eso, y me muestra, y le corta el cuello sin que gotee nada de sangre, y como muy cuidadosamente, con mucho amor, con mucho respeto, digamos, con mucha organicidad, digamos, quema las plumas y me muestra cómo es el ritual y qué implica. Y después los comimos los pollos. Entonces, digo, para mí una cosa es el maltrato animal, que obviamente, digo, no estoy de acuerdo, y otra cosa es querer por eso, pararse de un lugar, de verdad, anulando los modos de otros, ¿no? Incluso casi que despreciar la idea de que uno cuando come un animal o una planta está vinculándose con la naturaleza. Más bien la pregunta que me parece pertinente es qué tipo de vínculo tenemos con la naturaleza y con los otros, ¿no? Pero, digo, casi que me parece peor ocultar que uno come animales y que esos animales alguien los mata, o que uno compra los teléfonos y esos teléfonos alguien los produce a atracción de sangre humana también. No, más bien me parece que no hay que tapar o negar lo que efectivamente sucede. Sí tener un vínculo más orgánico, ético, vital, amable con las cosas. Me parecen cosas distintas. Entiendo. Quería también charlar con vos un poquito acerca de otro aspecto del film, que entiendo que también ha sido tu intención la de desarrollarlo, que es el efecto globalizador, que todo lo que sucede en un punto impacta en el otro. Entiendo que hay algo de eso, ¿no? También en tu diseño de guión y de producción. Sí, sí, por supuesto. Cuando me hacen las preguntas en donde me plantean que la película habla sobre la globalización, que sin duda tiene que ver, lo que yo pienso es que más que habla de, trabaja con, ¿no? Como tomas materiales de lo que uno tiene alrededor, que acaso sea la globalización, y lo pone en relación, pero la relación es que ya son más del lenguaje, más poéticas, ¿no? Unir un barco con Montevideo o con una selva filipina, pero por la fascinación que me genera el encuentro entre esos elementos lejanos, ¿no? Si es cierto que, como quiere el autor Amont, el hecho poético tiene que ver con el encuentro fortuito de una máquina de coser y un paraguas en la mesa de disección, o el encuentro entre elementos que no tienen relación previamente, y la poesía es generar una relación imposible allí donde no había relación antes, desde ahí me interesa ese encuentro que propone la película, ¿no? Después, bueno, sí, trabajará con elementos que uno puede reconocer como parte del sistema, del estado de cosas. Claro, sí. No, no, te escucho, te escucho, termina lo que querías decir. ¿Me vuelvo y después no paro? Lo que quería también puntualizar, hablando de estos encuentros que vos comentás, es que en la película aparecen naturalizados todos, absolutamente todos los encuentros de distintas civilizaciones y de distintos lugares, están naturalizados en tu película. Sí, me parece lindo eso, que sí, sí, me gusta esa idea, claro que me gusta, me parece más interesante naturalizarlos y entender que el mundo es algo que excede nuestra comprensión cabal, que querer hacer hincapié en que la película encontró estos juegos, ¿no? Más bien me parece que, ¿cuál sería la alternativa a eso? Digamos, hacer hincapié en que... No, no, está perfecto, es tu visión y es tu película y tu diseño, por eso estamos hablando de eso ahora, ¿no? No es que hay una alternativa diferente, podría haberla, obviamente, pero es interesante detenernos y charlar un poco, puntualizar acerca de lo que sí aparece y por qué. Sí, por supuesto, y cuando digo esto lo digo como para seguir conversando más bien, ¿no? Sí. A veces me sorprenden algunos comentarios como si la película fuese algo raro, ¿no? Como si fuese casi extravagante hacer eso. Más bien me parece que es la primera cosa que se me ocurre, digo, en ese sentido, ¿no? Como... Incluso cuando sucede algo extraño, algo inverosímil, como por ejemplo, imagínate que aparezca una pandemia mundial, entonces, ¿cómo se reacciona a eso? Bueno, si existiera una pandemia mundial, uno probablemente se quedaría encerrado en la casa y eso se vuelve recotidiano de repente, se vuelve como muy concreto y se naturaliza, ¿no? Claro, bueno, eso es un poco por ahí, como quería continuar desarrollando esta idea, que como vos naturalizás estos encuentros, predispones al espectador a que los vean naturalmente y a que naturalmente los acepte y los reciba, de esa misma manera, ¿no? Sí, creo que sí, y creo que también que la película no se termine de hacer cargo de la novedad que van apareciendo en su devenir, hasta que uno diga, che, pero esto es así, ¿cómo puede ser, no? Como que haya algo no del todo blanqueado, ¿no? Que la película no transparenta, ¿no? Sino más bien como deja zonas grises, deja zonas opacas, ¿no? Sin nombrar del todo. Y eso también me parece interesante, a mí no sé. Y vos sentís que el título de la película cobra sentido y desarrollo con la escena final, sin espoilearla, obviamente, ¿no? La pregunta incluye la respuesta, Luis, ¿o no? Sí, para mí sí, pero bueno, quería que lo dijeras vos. Sí, sí, para mí también, espero que sí, espero que sí. Ok, ¿y por qué la idea de que toda una película pueda ser sintetizada con toda su intensidad, su desarrollo y su progresión narrativa en un solo título? ¿Cómo sería eso? Claro, porque de leer, digamos, podrías haber optado por un desarrollo de título más corto, más sugestivo, digamos, que al leer todo eso aparece de alguna manera como contada toda la película. No sé si estás de acuerdo con la idea. Es un sueño que me digas esto, porque mañana la pregunta es, che, ¿tendrás algo que ver la película con el título? Creo que si te sucede esto es porque al final algo cobra sentido, ¿no? A mí me sucedió eso, sí, sí, sí. Sí, cuando terminé de verla dije, el título apunta a todo el desarrollo de la película. Creo que en todo caso es un efecto del diario del lunes, ¿no? Más bien, no me atrevería a decir que al leer el título pudiese imaginar o escribir o ver esa película con el título, pero que suceda así con el diario del lunes me parece que está bueno. Sí me interesaba con el título, los títulos que nombran la cosa y no plantean ningún otro juego, a mí un poco me aburren, en verdad. Me parece que es divertido que el título plantee hipótesis, ¿no? ¿Qué voz del título nombra eso que quisiera, según la propia voz, esa especulación de la voz del título, hacer Chico Ventana? Digo, ¿quién es Chico Ventana? Hay algo como un poco roto en el sentido del título, ¿no? Es como una mala traducción del inglés, Chico Ventana, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué también? ¿Por qué es submarino? Si no hay un submarino. Ese juego, para mí, que propone el título, de un sentido un poco roto, un poco fragmentado, creo que está también en la película. No hay un submarino, pero uno entiende el porqué de la aparición de él o de esa alusión. Sí, 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 coincido, coincido. Pero hay algo como de especulación, casi con juicio moral del título sobre el personaje, y eso es un poco raro. Y por eso me parece que está bien, porque ya creo que le imprime a la película desde el inicio una capa de sentido latente, ¿no? O posible que empiece a entrar en relación con la película que empieza a desarrollarse. Si vos tuvieras que corporizarte en uno de los personajes de esta película, ¿serías el Chico Ventana? No, 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 no. No hay necesidad de responder. No, o sea, un poco de todo, ¿no? Sería la enunciación. No, no, ¿sabés por qué te hice esta pregunta? Porque lo asocié con lo que me comentabas al principio, que vos viajabas mucho de Uruguay para Argentina, y de alguna manera te ubiqué en ese lugar, ¿no? En el que está oscilando entre estos dos mundos y de alguna manera en el que se transforma en un espacio de ventana de un lugar a otro. Sí, sí, bueno, sin duda. De ese lugar de observación, claro está, ¿no? Claro, ¿sabés qué? Yo ahora, por suerte, estoy más maduro, pero cuando empecé a escribir la película, que fue hace más de 10 años, creo que mi posición, y esto es algo que creo que, por suerte, fui trabajando, era de mantenerse más a la imagen de las cosas, ¿no? De mirar sin involucrarse en el cuerpo, ¿no? Es algo un poco adolescente, que capaz que sí tuve durante mucho tiempo, sí me pasó, y que creo que el personaje también tiene, ¿no? Esa cosa de no pertenecer, esta cosa de mirar y estar en un lado y querer ir al otro, y cuando llegas al otro no encontrar nada y querer irte y estar siempre atrás de una novedad constante, una sorpresa, algo a eso que le vamos a hacer, se ve que me constituye. Y decime, Alex, voy a avanzar un poquito más en esto. ¿Vos de alguna manera sentiste o quisiste que el espectador tome el lugar de ese chico ventana? La verdad no sé. Sí creo que los personajes... Viste que el espectador tiende a identificarse siempre con alguien de una película. ¿Dónde estaría acá el punto de identificación? Bueno, sí, supongo que en parte sí se... Pero con reparos, me parece, ¿no? Pero sí creo que el chico ventana le presta los ojos, le presta la mirada a los espectadores. Claro, porque somos nosotros quienes viajamos con la compañía de él o merced a él, ¿no? Sí, pero espero que también pase algo con los otros personajes, con Noli y con el personaje de Elsa que actúa Inés Bortagay. Siento que los tres personajes tienen algo familiar, tienen un aire familiar a lo que los hermanas que tienen que ver con que son personajes un poco periféricos, un poco silenciosos y solitarios, y que miran. Y que la película los incluye, los usa, digamos, desde ese lugar de los que miran, ¿no? Y sí creo y quiero que el espectador pueda mirar con ellos, ¿no? Eso sí me parece que pasa. Si bien es cierto que son personajes con alguna opacidad, que uno no accede del todo al mundo interior o previo de los personajes, sabe poco de los personajes en la película, creo que nos prestan a nosotros sus ojos, sus miradas, los personajes, y eso me parece que está bien. Y decime, si tuvieras que elegir un segmento, un fragmento de esta película, ¿cuál elegirías? A mí, lo que más me gusta, a mi parte favorita, es el final, sin duda. Ay, qué lástima, no podemos hablar de eso. Bueno, a ver, Jamezar, ¿a vos cuál te gustó más? Ajá, me tirás la pelota. A mí me gusta mucho... No, bueno, no... No, no, pero está bien, me hago cargo y te contesto. Me gusta mucho la irrupción de él en el departamento. Me gusta la forma a través de la cual está naturalizada esta aparición, esta presencia, y este intercambio desprejuiciado entre los dos personajes. Puedo hablar de eso, si querés, mirá. Dale. Esa escena, que es el encuentro entre ellos, en la cocina, creo que es la presencia, fue de las escenas más complicadas para mí, porque cuando escribí el guión, eran bastante más chicos, el guión siempre se fue cambiando, ¿no? Sí. Pero en algún punto comporta una cierta fantasía machitura, ¿no? La del jovencito que entra a la casa, se encuentra con una mujer más grande, y que le pasan cosas del orden, no sé, sí, de intimidad. Y había algo de eso que creo que se fue diluyendo, ¿no? Pero también el personaje, el actor de Chico Ventana, que es Daniel Quiroga, argentino, cuando yo lo vi, dije, ah, él me gustaría, tenía 16 años, era jovencito. Y filmamos, tenía 18, 19. Y de repente, las mujeres del equipo, la coproductora, la montajista, la directora de arte, y gente alrededor, me hicieron saber que había una sensación de, de posible, de violencia latente, ¿no? De que podía ser una especie de secuestro o abuso, que, digo, había algo ominoso, algo de, digo, de alerta. Sí, sí, sí. El encuentro entre ellos. Y era algo que a mí realmente se me pasó por alto, ni que hablar, porque para mí era pura ternura, y de repente es como estaba esta dimensión de amenaza. Y entonces fue interesante, porque hubo que encontrar la forma para que, para que sea ella la que, en el correr de la escena, tomara el poder de la acción. No sea ella la que, la que recibe, sin saberlo, a este invasor, sino más bien es ella la que lo busca a él. Entiendo, entiendo. Y eso me pareció interesante, y eso implicó reeditar la escena, de forma tal donde ella fuese la que lo termina buscando a él. Y eso me pareció que ganó mucho, y en ese sentido me alegra que la alijas, porque hay algo de ahí que fue siempre muy tortuoso para mí durante el proceso de montaje. ¿Cómo hacer para que eso sea orgánico, y no tener la sensación de estupro, como decía la coproductiva brasileña? Bueno, Alex, te agradezco mucho esta nota, tu paso aquí por Cinefilia, y te deseo suerte con esta película, que esperemos que en breve sea estrenada, y permita que los espectadores se encuentren con esta propuesta. Mil gracias por la invitación, y un placer, y sí, yo también me muero de ganas, desde que estrenamos la película en febrero del 2020, no espero que llegue la hora de poder estrenarla en Buenos Aires, y en Argentina, así que bueno, acá estamos un poquito más, no nos va a cambiar, pero bueno, sí con muchas ganas de poder presentarlas, ¿no? En Sociedad de la Fiscalía. Perfecto, bueno, te saludamos aquí muy cordialmente desde Cinefilia, y nuevamente te deseamos suerte. Muchas gracias, buenas noches. Por favor, chau, que estés muy bien, hasta pronto, hasta cualquier momento. Fue la palabra de Alex Piperno, director de la película Chico Ventana, también quisiera tener un submarino. Y ahora sí, vamos al tercer tema musical de hoy, que anticipa la nota que viene. Vamos a escuchar Peón Rural, interpretada por Lucho Cardoso, del documental La Vuelta al Campo. Aquí va.